¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este rápido video sobre criptomonedas. En esta ocasión te voy a mostrar cómo llevo yo el registro de los protocolos DeFi en los que estoy para llevar un control sencillo y rápido de cómo está yendo con cada uno de ellos y también ver el panorama completo si es que estás en más de un proyecto DeFi. Este es un Excel muy sencillo, te voy a mostrar uno obviamente está en blanco o digamos genérico y lo voy a poner listo para descargar, te voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedas ir a la página en donde va a estar y lo puedas descargar si es que te gusta, si es que lo quieres utilizar. Este es el Excel, está realmente muy sencillo en donde aquí tenemos ocho monedas prácticamente o cada una en cada pestaña y aquí tenemos All DeFi. Entonces prácticamente aquí tenemos un resumen y aquí en todos estos los diferentes. Entonces podrías decir aquí está la moneda 1, vamos a decir que es Cake y aquí le puedes cambiar el nombre a Cake para que también acá se vaya y se cambie el nombre de Cake. Entonces podrías decir ok en Cake el primero de octubre yo metí no sé 100 monedas y cada una de las monedas estaba en 14 dólares, entonces metí 1400 dólares. Aquí se cambia esto y normalmente lo que hace aquí la formulita, pues tengo un igual hacia arriba, un igual hacia arriba, entonces el último precio, la última cantidad es la que me va a tomar en cuenta. Y digamos que este día ya corrió el contrato inteligente y yo normalmente lo que hago es que todos los días a la misma hora procuro de ver y digamos que estas 100 monedas de Cake, que son 1400 dólares, me generaron una moneda. Entonces una moneda a 14 dólares, ok, tuve 14 dólares de ganancia, aquí me dejó un gran total de 14 dólares. Además de que es mucho porque me está marcando un 14%, a lo mejor podríamos decir 0.1 y este ya es 1.4, como quieras es mucho 0.03 monedas, un 0.42% más o menos, a lo mejor ya nos vamos acercando, todavía podría ser un poquito menos, ¿no? Entonces aquí puedes ver, ok, con esta inversión de 100 cakes a este precio de 14, este es el total y esto es lo que me dio, entonces yo lo que hago es que ya normalmente, ok, digo, bueno, este ya son datos reales, lo pongo en verde y al siguiente día llego el 2 de octubre y digamos, ok, hoy está en 15.2 dólares, son las mismas 100 monedas y hoy me pagó 0.0023. Entonces aquí ya se va poniendo al precio de ese día en especial y dices, ok, aquí gané 42 centavos de dólar, aquí 34 centavos de dólar y digamos que este ya lo voy pintando de verde. Hago lo mismo para las demás monedas, no sé, digamos aquí es MDX, aquí le cambias MDX, MDX y hacemos lo mismo, no dices, ok, compré e invertí 500 MDX y las compré en 1.05 dólares, ok, aquí esta fue mi inversión, 525 dólares, pasa el día completo y al siguiente día digo, ok, tengo un MDX, entonces mi ganancia fue de un dólar y un dólar y aquí pues me dice cuál porcentaje, hago lo mismo, aquí digamos, este día ya pasó, lo pinto de verde y al siguiente día, mismo caso, digo, ok, ahora está en 1.07, para ir llevando también un registro de cómo van variando los precios, aquí me dice cuánto tengo de inversión, la moneda, ahora vamos a decir que gané 0.97 monedas y pues me dice, ok, fue un dólar 0.0379, entonces este ya lo pinto de verde y este, pensemos que ya no tengo ninguna otra, entonces, entonces podríamos poner aquí en 0, si también la ganancia en 0, moneda 4, igual nos venimos aquí, le decimos, no tengo moneda 4, lo ponemos en 0, eso y la ganancia también y así con todas, no, la 5, la 6, la 7 y la 8, ahí está ya la 8, ahora si me vengo aquí a All DeFi, a todas las monedas de DeFi, podemos ver que en Cake tengo una inversión de 1.400 en MDX, una de 500 y el total digo, ok, tengo 1.925 dólares y eso me generó una ganancia de 1 dólar y así puedo ir viendo en cada uno de los casos, en Cake si aquí me va ganando, obviamente si son inversiones pequeñas, a lo mejor le puedo agregar aquí que me ponga algunos decimales para que se vea y también aquí le podría agregar para que ponga unos decimales y se vean los números con decimales, ¿no? Entonces, pues aquí puedes ver de una forma sencilla, rápida, obviamente tienes que entrar todos los días a llenar estos datos, si es que lo quieres hacer todos los días, lo puedes hacer cada dos días, cada tres días, como mejor se te acomode y son los datos que vas a ver aquí, ¿no? Entonces, aquí también podrías ver más o menos, de alguna forma, cómo se puede ir moviendo tu inversión, cuántos que tienes, aquí también lo que puedes hacer es si dices, ok, lo tengo haciendo interés compuesto, entonces puedes cambiar una fórmula para decir, esto va a ser igual al precio o a la cantidad de cakes que tenía antes, más lo que se ganó el día anterior y entonces aquí, digamos que tienes interés compuesto ya en automático, entonces aquí empiezas a ver que va creciendo, va creciendo y podrías ver aquí que la cantidad de dinero va creciendo y puedes tener una proyección de hacia dónde va o lo mismo aquí, por ejemplo, en MDX dices, no, no lo tengo así, de esa forma, no está en automático, pero pues cada día 10, no sé, vamos a poner un ejemplo, le voy a meter otros 10 MDX, entonces dices, ok, aquí son 510 y luego cada otros 10, 10 más, le meto otros 10 MDX, 520 y pues obviamente esto también lo vas a ir alimentando, ¿no? Pero así también podrías calcular y tener una proyección de cómo se puede ir moviendo tu inversión. Entonces, pues como ven amigos, así de simple, sencillo, este archivito Excel que utilizo yo para llevar un control de los protocolos de finanzas descentralizadas en donde estoy para ver cuáles se van moviendo para arriba, cuáles para abajo, cómo está mi inversión en total de los protocolos de finanzas descentralizadas y cuánto estoy percibiendo en total o en lo individual. Espero que les guste y les sirva de algo y si lo quieren bajar, si lo quieren descargar, abajo está el link que te va a llevar a una página en donde está el archivito Excel que lo puedes descargar a tu computadora. Que estén muy bien amigos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Bye, bye.